Sonrisa de ojos Sonrisa de ojos, esa adorable forma de luna creciente que toman los ojos cuando sonríen. No muchos idols pueden presumir que sonríen de esta manera, pero cuando lo hacen derriten por completo el corazón de sus fans. Así que hoy te mostraré algunos de los idols con las más hermosas sonrisas de ojos. Número 1, Tiffany de Girl Generation. Desde su debut ha capturado millones de corazones y no solo por su voz, sino también por su sonrisa. Número 2, Tayan de Big Bang. Y como podría faltar en esta lista, una de las más grandes referencias al momento de hablar de sonrisas de ojos. Número 3, Baekhyun de EXO. La encantadora sonrisa de Baekhyun hace que sus fanáticas estén al borde del desmayo. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Una, dos, tres! ¡Vale! Número 4, Onyu de SHINee. Quien siempre que sonríe hace que sus pequeños ojos desaparezcan por completo. Número 5, Eunji de Eipin. Ella no es solo una increíble cantante y actriz, sino que puede iluminar una habitación cuando sonríe. Número 6, Daehyun de TWICE. La siempre brillante Daehyun tiene una increíble sonrisa de ojos, que siempre que puede le brinda a sus fanáticos. Número 7, Daehyun de GOT7. A pesar de tener muchas responsabilidades como líder, siempre se da su tiempo para sonreír y derretir con ello el corazón de varias fanáticas. Número 8, Jimin de BTS. ¿Quién se podría resistir a sus adorables encantos? Con esa linda sonrisa que hace que sus ojos desaparezcan por completo. Estamos seguros que ya ha embrujado a más de una chica tan solo sonriendo. Y ahora quiero saber cuál de estas sonrisas de ojos te gustó más. Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!